Muy buenas a todos muertanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo muy importantes noticias. Por no decir que en menos de dos horas de lo que estoy grabando este vídeo va a comenzar la revelación del año 3 de Destiny 2 que también voy a retransmitir en directo traduciendo lo más importante en mi canal de Twitch. Si queréis seguirme podéis tener el canal de Twitch abajo en la descripción. Y esta tarde va a haber otro montón de noticias con lo que vamos a pasar por estas ya antes de que se nos acumulen. Vamos a hablar sobre CrossSafe, sí, CrossSafe en plan jugar en múltiples plataformas con los mismos personajes. También sobre el cañón de mano exótico La Rosa, sobre algunos cristales que han aparecido en el asalto Voluntad de los Miles, sobre una isla flotante en la zona muerte europea, sobre también las nuevas armaduras de solsticio de héroes, el regreso de Eva Levante y un montón de cosas de las que vamos a hablar. Así que paso de resúmenes, vamos a comenzar con ello. También tendréis links a los artículos y posts de Reddit que menciono en este vídeo abajo en la descripción. Antes que nada, encontraron una imagen dentro de los archivos de juego que parece indicar que va a haber crossplay. Jinsor, que desde hace tiempo es uno de los grandes leakers reconocidos por la comunidad, que no suele equivocarse, también ha verificado algo más esta imagen al mostrar otras dos imágenes del icono de CrossSafe que veis en esta imagen dentro de los archivos de juego. Y eso realmente cambiaría mucho las cosas, es algo que esperamos desde Destiny 1 y... A mí mismo me hería genial, porque tengo unas ganas increíbles de jugar en PC a Destiny, solo que tengo todos los personajes en la Playstation y ya con el tiempo que gasto haciendo vídeos, no tengo suficiente para subirlos en otra consola. O sea, ni siquiera tengo tiempo de subir al Titán y al Cazador en esta misma cuenta en Play. Imaginaos si tengo que empezar en PC. Con lo que tanto para mí como para otro montón de gente el CrossSafe nos salvaría montones de horas que podemos aprovechar en otras cosas. Y también entiendo, por cierto, que hay gente que quiere tener sus personajes, en plan unos en PC, otros en Play, eso cada uno que le gusta lo suyo. Espero que podamos elegir, claro, el CrossSafe. Imagínate que hay gente que tiene tres personajes en PC, otros tres en Play, otros tres en Xbox, y que cuando llega el CrossPlay pues se quedan solo con unos. Ya veremos cómo funciona y es posible, lo más posible, que lo revelen la revelación de esta tarde. Por cierto, si veis este vídeo antes de la revelación va a ser a las 7 de la tarde de España, 12 de la mañana en México y como os digo también la voy a retransmitir en mi canal de Twitch para traducirosla al mismo tiempo, ¿vale? Lo más importante. Así que sí, parece que el CrossPlay está más cerca que nunca. O sea, sigue siendo una filtración dentro de los archivos del juego y tal, y en mi opinión se ve muy posible, ¿vale? Porque se ha encontrado dentro de los archivos del juego y es posible, como os digo, que lo revelen esta tarde. Así que ya veremos y ya saldremos de dudas entonces. Luego, Jinsor, es que ha estado filtrando muchas cosas este tío. Jinsor también ha encontrado otra serie de información, esta vez relacionada con la aventura exótica de Lumina, que estamos esperando, indicando que esta estará relacionada con el cañón de mano en la rosa, que también estábamos esperando. Hay una descripción que nos dice El poder abrasador de Toulouse quema la enfermedad que consumió el espino de Dredjengior, revelando el arma que solía ser, la rosa. Has estado contemplando el arma durante mucho tiempo antes de resolverlo en el curso de acción. Si el espino simboliza la intención retorcida y la malicia sin control, entonces tú harás un arma que simboliza algo más grande, el valor de elegir el camino correcto, incluso cuando sea impopular o inseguro. Pero para hacer eso, tendrás que comenzar tu segunda aventura en armería. Luego, hay otra frase que nos dice Entra en el asalto Voluntad de los Miles, el de Chul, con la rosa equipada para recuperar la luz perdida de los cristales de la colmena y derrotar a Chul. Nos comenta que los objetivos deben completarse de una sola ejecución a través de la actividad, es decir, en el mismo asalto, y el progreso no se guarda en múltiples intentos. Y varios jugadores han estado reportando imágenes de estos cristales, que son los mismos que aparecen en la incursión corona del dolor, en la canción de Salazún, esos cristales lilas, en ese mismo asalto, con lo que ya veremos una vez sea lanzada la aventura. De hecho, han encontrado otro montón de información detallando otro montón de pasos de esta aventura, pero no me voy a poner a hablar de ellos porque he visto que hay unos spoilers de Lore muy guapos, y es posible, intentaré traduciros todo eso y hablaros sobre toda esta aventura en un solo vídeo aparte, también para que no haya spoilers de ese tipo. Luego, esto también viene de Jinsor, por cierto, aquí hay algunos detalles sobre el salón de tributos, que va a salir el mismo día que sale Solsticio de Héroes, ¿vale? El salón de los tributos es una sala dorada de maravillas creada por el emperador para celebrar tu legado. Y aquí nos pone un ejemplo de un tributo, por ejemplo, el tributo al cofre del tesoro. Un tributo que contiene componentes de un depósito, un dispositivo de almacenamiento comúnmente utilizado por los guardianes de la tierra. Nos comenta que parece que recopilaremos tributos relacionados con diferentes personajes y enemigos para después, presumiblemente, desbloquear ciertas recompensas. Hay muchos de estos, así que no los copiaré ni los pegaré a todos aquí, nos comenta en el post, pero nos resume algunos de los más importantes. Hay tributos para cada tipo de enemigo. Algunos tributos pueden simular enemigos como acólitos, hobgoblins. También hay uno que puede simular delicias encontradas dentro de la incursión del Leviatán, que él supone que quizás se refiera al equipo de incursión de año 1, lo cual estaría guay. Luego, algunos pueden simular diferentes tipos de munición. Otro puede simular orbes de luz, etc. Y, por cierto, en cuanto al equipamiento de incursión de año 1, os comento. Las nuevas armaduras de Corona del Dolor pueden equipar los ornamentos, bueno, los que traen, los de la colmera, pero también pueden equipar los modificadores de año 1. Y el equipo de incursión de año 1, es decir, el equipamiento que conseguisteis el año 1, también lo podéis sacar de colecciones, aplicarle los modificadores, y esas ventajas se aplican a la incursión. Tenedlo en cuenta, o sea, igual no le podéis meter los modificadores de este año, pero las ventajas que tenían las armaduras del Leviatán funcionan dentro del Leviatán, es decir, en Corona del Dolor y hasta en la Casa de las Fieras, así que tened eso en cuenta, es interesante. Continuando con los tributos, nos dicen, también hay tributos a las estatuillas de algunos personajes importantes, como Ikora, Zabala, Shaxx, Marasov y Saladin. También hay uno llamado Memoria de Taurc, lo queramos o no. Hay tributos tanto para el de Boramundos como Insurrection Prime y Galran. Nos comenta que no pudo encontrar nada de Riven. También hay una nota junto a cada tributo que dice que el costo se puede reducir al entregar bendiciones de opulencia a la estatua de Calus, por lo que probablemente tengamos que ganar y comprar estos tributos durante el evento dentro del Salón de los Tributos. Ya veremos. Pinta interesante el Salón de los Tributos porque no nos han hablado para nada sobre él. Esto es lo único que sabemos y lo único que podemos esperar son teorías. Ya me diréis qué opináis abajo en los comentarios. Y por último, otro tema interesante. Aquí de fondo, estáis viendo una imagen presentación de solsticio de héroes encontrada dentro de los archivos del juego. Ahí se pueden ver las nuevas armaduras con nuevos ornamentos, las cuales están muy, muy guapas, por cierto. Me molan más que las del año pasado. Y mira que también estaban guapas. Y en fin, la descripción de la imagen nos dice... Solsticio de héroes es una tradición en la que los guardianes reflexionan sobre el pasado y celebran la resistencia de los principales defensores de la humanidad. A lo largo de las próximas semanas, los guardianes podrán perseguir los sets de armadura de solsticio de héroes por tiempo limitado. ¿Desafiarse a sí mismos en meditaciones de combate en una misteriosa isla flotante en la zona muerte europea? ¿The fuck se refieren con eso? O sea, parece muy interesante y supongo que hasta que no llegue el evento o una actualización próxima al evento no veremos indicios de esta isla flotante. Pero si por casualidad habéis visto algo en el cielo, es decir, algo raro que no hayamos visto antes, ir comentándolo a ver si encontramos esta isla. O sea, en mi opinión es probable que se actualice más adelante y aparezca en otro momento, pero ya veremos. Suena muy interesante. Luego, nos dice que completemos momentos del triunfo para obtener gloria y recompensas y que visitemos a Eva Levante en la torre para comenzar la celebración. Así que esta vez Eva Levante será quien... Bueno, quien se encargue de este evento. También ahora no me acuerdo dónde vi información sobre que también tendremos que ir a la estatuilla de solsticio de héroes, así que eso seguirá siendo algo, aparentemente seguirá estando ahí. Pero, hey, suena muy interesante. Y por último, que se me olvidaba, lo tengo aquí en la pantalla del juego. Si os vais dentro del juego, arriba a la derecha, en el menú del directorio, podéis ver el resumen de la temporada de la opulencia, la nueva incursión, nuevos exóticos, etc. Pero si os fijáis, abajo a la derecha, ¿qué dice? Os dejo que lo leáis. Bueno, temporada siguiente, temporada de lo imperecedero. Así que, hey, tenemos confirmación sobre cómo se va a llamar la próxima temporada, que debería comenzar sobre agosto, es decir, en septiembre. Porque ya sabemos que esta temporada termina más o menos en agosto. Y es muy posible que esta tarde, durante la revelación, en la que supuestamente hablarán sobre Shadowkeep, lo que os comenté el otro día, sobre que regresaremos a la luna, esto se ha encontrado también en los archivos del juego en múltiples idiomas, así que es muy posible que esto sea real y que hablen de esto esta tarde. También es posible que hablen sobre esta temporada de lo imperecedero. Es decir, esta tarde va a haber un montón de información y, wow, vamos a tener un montón de cosas de las que hablar. Si ya os ha parecido mucho estos últimos días, con la incursión, todo este contenido de noticias, pues esperaos a esta tarde. En fin, guardianes, hemos pasado por tropecientas noticias. Espero que os hayan parecido interesantes. Decidme qué opináis abajo en los comentarios sobre lo que más os haya interesado. Y nada más, nos vemos esta tarde en el directo a ver qué tienen que decirnos y a ver qué podemos esperar del próximo año de Destiny 2. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.